Noche de paz, noche de amor, todo duerme en el dolor, entre los astros que espalcen su luz. Viene a Rusia, magnífico Jesús, brilla, estrella de paz, brilla, estrella de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en el dolor, entre los astros que espalcen su luz. Viene a Rusia, magnífico Jesús, brilla, estrella de paz, brilla, estrella de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!